...información, pero es momento de hablar del teleférico. Ustedes recuerdan muy bien que hace muchos años atrás ya empezó a transformar lo que viene a ser el transporte por cable. Hoy vamos a compartir con ustedes que Mi Teleférico ha recaudado mucho dinero. 206,9 millones en 2018, 135 millones en 2017. Siguiente. Mi Teleférico, la popularidad de Mi Teleférico creció un 264% en cuatro años, imagínense. Se ha vuelto muy popular en la ciudad de La Paz. Continuemos con más. Regularmente sin pandemia, 164 mil personas utilizan el teleférico al día. Son algunos datos que nosotros tenemos para mostrarles en este instante. No solo es una red de teleférico, además se integra con otros servicios públicos. Aquí en La Paz estamos también conectados con el Pumacatar. Es una forma de transporte más amigable con el medio ambiente. Reduce ruido, reduce sobre todo en los gases tóxicos, que es lo más importante. 138 personas con discapacidad se transportan cada día. Imagínense ese gran beneficio que te aporta en esta oportunidad. Quien ha formado parte de todo este cambio positivo en nuestra ciudad, en la sebe de gobierno, ha sido César Dottweiler. César, muchas gracias por acompañarnos acá en Anoticiendo. Un gran proyecto, grandes cambios, pero quieres continuar con ello. Gracias, Raiza. Muy buenas tardes. Un saludo especial a toda la audiencia de Anoticiendo. Efectivamente, como tú lo decías, el progreso, las buenas cosas, hay que darle continuidad. Tú has mencionado y han mencionado algunos de los datos, pero el teleférico en la ciudad de La Paz se ha convertido en algo emblemático para nuestra ciudad. Nos ha levantado el orgullo a los paseños. Se ha convertido en un elemento que, adicionalmente a muchos otros que tiene La Paz, ha permitido que La Paz sea calificada como ciudad maravilla. Pero ha trascendido además las fronteras de nuestro país. En los últimos 10 años han hecho una evaluación de los proyectos de movilidad urbana y el teleférico a nivel mundial es el proyecto más importante, la inversión más importante en el mundo, en lo que corresponde a movilidad urbana sostenible. Por supuesto, este éxito, este progreso, esta modernidad, esta calidad de vida se tiene que ampliar a otros barrios de nuestra ciudad de La Paz. Por eso tenemos la propuesta para nuestra gestión desde el gobierno municipal, la construcción de cuatro líneas más de teleféricos. Está comprometido ya los recursos, hemos venido hablando con nuestro gobierno nacional, y por tanto, con toda seguridad, se los podemos decir, cuatro líneas de teleféricos más van a haber en la ciudad de La Paz. ¿De cuáles estamos hablando? La línea café, que nace en la Butch, llega hoy cerca al cruce de Villas, va a terminar en Pampajasi. Es decir, que la vamos a subir hasta Pampajasi, donde está el tanque de Epsas. La segunda línea es la línea dorada, que estábamos hablando en algún momento, que sale de Irpavi, donde está la línea verde, sube hasta San Miguel. Ahí vamos a hacer una infraestructura muy especial, que es una estación tipo metro elevado, que va a conectar con unos puentes hacia la iglesia de San Miguel y hacia las aceras que están a los lados. Luego subimos a Cotacota, ahí todavía está por definirse el lugar donde va a estar la estación. Posiblemente donde esté el tanque de agua, o nosotros proponíamos que esté en el campus universitario de nuestra Universidad Mayor de San Andrés. Esperemos que la universidad nos acepte, porque esto va a ser de mucho beneficio para nuestros estudiantes. Y la parada final termina en Chasquipampa, en la 52-53 de Chasquipampa, donde está el Instituto IICA. Con esto estaríamos hablando de la segunda línea. La tercera línea nos conecta a la ladera este, es decir, Miraflores, Villa San Antonio, Villa Copacabana, Pampajasi, con el centro de la ciudad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sale donde está la estación de la línea blanca de la avenida Bush, donde están las funerarias, de ahí sale la línea hacia el Mercado Uruguay. Cerca al Mercado Uruguay hemos conseguido un espacio, ahí vamos a establecer la estación. Y luego continuamos hasta donde está la parada de la línea celeste del Prado, es decir, a una cuadra del Prado Paseño, ahí muy cerca de la Plaza Camacho. Esa es la tercera línea. Y la cuarta línea baja del alto, de Faro Murillo, donde está la línea morada, conecta con el Mercado Uruguay y termina en la Plaza Mayor de San Francisco. Esas son las cuatro líneas que están comprometidas para nuestra ciudad de La Paz. ¿Ustedes sabían que gracias a este gran proyecto del teleférico, nosotros pudimos entrar a un récord Guinness? Y eso, calificado mundialmente, César, es lo que tú sigues buscando la unión y sobre todo trabajar en conjunto. Nunca se ha visto el trabajo del transporte y dar un beneficio, porque quien gana acá es la población. Así es. Raisa, nosotros tenemos no solamente un récord mundial, sino tres récords mundiales. La red de teleféricos más extensa del mundo está en nuestra ciudad de La Paz. La línea de teleféricos que más pasajeros ha transportado en el mundo está en la ciudad de La Paz. Y además de eso, tenemos una de las torres tubulares más altas del mundo. Así que tenemos tres récords, cosa que aumenta para que podamos sentirnos muy, muy orgullosos los paseños. Pero tú estás tocando un elemento fundamental, Raisa. El tema pasa no solamente porque establezcamos, instalemos una red de teleféricos, sino que logremos la integración real con el transporte terrestre. Nosotros hemos mandado, no una carta, seis cartas al actual alcalde municipal, pidiéndole que hagamos de una vez la integración del transporte. Lamentablemente, lamentablemente, no hemos tenido una respuesta positiva. Muchas veces me han preguntado, César, ¿el teleférico es la solución al problema del transporte en la ciudad de La Paz? Y yo les he respondido que no. Por sí solo, el teleférico no va a resolver el problema del transporte, ni los buses, ni Pumacatar, ni Chiquititis, ni tampoco el transporte privado. La solución al problema en La Paz y en cualquier parte del mundo se llama sistema integrado de transporte. Es decir, hay que integrarnos. Unos tramos hay que ser en teleféricos, otros en Pumacataris, otros en Chiquititis, otros en transporte privado. Nuestra propuesta ahora va a ser que nos integremos efectivamente el teleférico, nuestros Pumacataris, nuestros Chiquititis, van a operar de manera conjunta también con nuestros operadores privados para que juntos, todos los operadores, le ofrezcamos al ciudadano paseño un mejor servicio de transporte con calidad, con calidez, pero principalmente con seguridad. Eso lo vamos a instalar desde el primer día que empecemos en gestión, donde ustedes van a empezar a... van a poder pagar con una sola tarjeta. Van a pagar su teleférico, su Pumacataris, su Chiquititis, su bus... Una conexión. Todo integrado, interconectado en los espacios físicos, pero también de la manera de pago. Y así podemos seguir creciendo. Ya ha pensado ya César, seguramente, ¿cómo va a ser el financiamiento de estos proyectos que nos está hablando en este instante? Por supuesto, hay muchos candidatos que en este momento están ofreciendo de todo. Están ofreciendo tablets, están ofreciendo hospitales, están ofreciendo una serie de cosas. Sin embargo, revisando los números de nuestro gobierno municipal, en este momento ya tenemos un enorme hueco de 500 millones de bolivianos. Es decir, hay un déficit de 500 millones de bolivianos. Lo hemos escuchado hablar, inclusive, al alcalde, decir que no tienen plata para pagar las obras comprometidas. Y después nos están ofreciendo un montón de cosas. Por eso, cuando ustedes que nos están viendo les ofrezcan algo, que es el qué, pregunten cómo lo van a hacer, cómo lo van a lograr. Y uno de los elementos importantes es el financiamiento. ¿De dónde van a salir los recursos para financiar estas obras, como estamos hablando nosotros, las cuatro líneas de teleférico, los cinco hospitales de segundo nivel, el eje o el corredor, el parque lineal verde, que vamos a construir con dos millones y medio de árboles, la renovación de nuestro centro histórico e infinidad de proyectos que estamos instalando en la Ciudad de La Paz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos tres fuentes de recursos. Una es la fuente fiscal, que tiene también dos subfuentes. Una es los recursos municipales, que ya lo dije, no hay dinero. Y la segunda fuente es gobierno nacional. Nosotros estamos ya trabajando con nuestro gobierno nacional. Ya hemos hablado con nuestro presidente Luis Arce sobre nuestro programa de reactivación económica y también sobre nuestro programa de inversiones importantes. Y estos proyectos tienen esos recursos y ese financiamiento asegurado. Una segunda fuente tiene que ver con la cooperación internacional y el financiamiento externo. Y también ya estamos haciendo las gestiones respectivas para otros proyectos. Y finalmente la tercera fuente es el bolsillo privado. A través de concesiones y asociaciones público-privadas vamos a hacer que en conjunto, inversión pública, cooperación y financiamiento externo y además el bolsillo privado, los inversores privados, podamos sacar a nuestra ciudad de La Paz de ese hueco en el que está metido que ha bajado la competitividad a un cuarto lugar y vamos a subirla al primer lugar. La Paz va a volver a ser la primera ciudad de Bolivia. Y que sea así, ¿cómo va a ser el cronograma que está manejando César? Bueno, hay un aspecto muy importante. Ustedes saben que en este momento la población está buscando empleo, está buscando la reactivación de su economía, que le llegue dinerito a su bolsillo para poder salir de esta situación tan crítica que ha sido provocada por el golpe de Estado, pero también provocada después por la situación de la pandemia. Entonces tenemos que hacer la inyección de estos recursos de manera inmediata. Los proyectos los vamos a arrancar lo más antes posible. Es decir, este 2021 vamos a empezar a inyectar ya los recursos en estos proyectos para que de esa manera también apoyemos, fomentemos la reactivación económica. Muchísimas gracias César por habernos acompañado. Por favor, las últimas palabras en este instante a las personas que les están viendo. Muchas gracias Raisa y solamente dirigirme a la población de La Paz. Saben de la situación de nuestra ciudad de La Paz. Saben que hay propuestas, pero hay una sola propuesta seria que tiene el qué y el cómo lo vamos a hacer. Ustedes también saben que César Dostweiler lo que se ha comprometido, lo que ha prometido a ustedes, lo ha hecho realidad. Por tanto, lo que estoy hablando en este serie de Noticiando va a ser realidad para nuestra ciudad de La Paz. Agradecemos a César Dostweiler, quien estuvo hablando más sobre lo que vienen con las propuestas del teleférico.